Uso de biopolímeros para procedimientos estéticos y de belleza en Colombia quedará prohibido. Habrá cárcel y hasta extinción de dominio para reparar a víctimas de estos inadecuados tratamientos. Nuestro planeta en alerta roja. La ONU lo advierte en su más reciente informe. Efectos por cambio climático son irreparables y no hay marcha atrás. Además, ampliará un programa de alimentos a los estudiantes. Se busca garantizar raciones para todos. Habrá vigilancia especial para que los alimentos sean los adecuados. Los jóvenes tienen la palabra. La Cámara de Representantes los escuchó en las regiones y radicó cinco proyectos para atender sus reclamos. Movilidad, servicios públicos y seguridad. Los enfoques más destacados del proyecto Región Metropolitana para impulsar desarrollo de Bogotá y Cundinamarca. Exigente hoja de ruta legislativa se trazó la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. Les contaremos todos los detalles. Lupa a las tarifas de los peajes en Colombia. Hay preocupación en varias regiones del país. Atención sector agrícola de los cacauteros. Más de 25 mil familias dedicadas a esta actividad tendrán beneficios para competir a nivel internacional. No hay precedentes. Noticias Cámara de Representantes presentan Mabel Kremer y Edwin Gutiérrez. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Yo los saludo desde la ciudad de Cali y en Bogotá está mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Mabel, un saludo especial para usted y para nuestros televidentes. La Cámara sigue trabajando para beneficio de todos los colombianos. Vamos con las noticias. Ampliar el programa de alimentación escolar permitirá que el complemento nutricional llegue a más niños. Es una propuesta que se planteó para mejorar el entorno saludable de los estudiantes. También habrá vigilancia especial para que las raciones entregadas a los alumnos sean las adecuadas. No se tolerará ningún manejo indebido con la alimentación de nuestros niños. Cerca de 313 mil estudiantes en el país aún no son beneficiarios de este programa. Llama la atención el municipio de Pitalito, donde el año pasado solamente se ejecutaron cerca de 114 días de los 180 días calendarios. Y no se está entregando el almuerzo, con lo cual no hay proteína efectiva para nuestros niños en el departamento de La Guajira. Exigimos también que nos den el desayuno o refrigerio, ya que algunos estudiantes únicamente tenían ese recurso de desayunar aquí en el colegio. Este es el panorama que se vive en algunas regiones del país. En muchos colegios las raciones que le corresponden a cada estudiante de acuerdo al plan de alimentación escolar no están llegando. Está pasando que como los recursos y las fuentes de financiación son varias, a nivel nacional una, a nivel departamental otras, incluso con recursos propios de los municipios, pues esto hace que no se puedan poner de acuerdo en los tiempos de cuando se entregan esos recursos. Lo que hace es que este programa deba contratarse por meses, por tiempos determinados y no por todo el calendario escolar. Lo que ocasiona esto es que la alimentación entonces no le llegue sino por algunos meses a nuestros niños. Para el congresista la solución está en que exista una correlación entre estos aportes y que los contratos se fijen con anticipación por la totalidad del calendario escolar, como ocurre actualmente en su municipio Río Negro, Antioquia. Garantizar que el proceso de planeación inicie con suficientes meses de anticipación. Si se inicia con los meses de anticipación respectivos, pues no tendríamos que hacerlo, por decirlo así, en el momento inmediato en donde tendríamos que coger obviamente los tres o cuatro meses con los recursos que existen. También se buscará fortalecer las escuelas de padres para que ellos puedan prestar el servicio en zonas apartadas y en zonas rurales donde los operadores no quieren o no pueden llegar. Los millones de jóvenes de todo el país celebran su día, el Día Internacional de la Juventud. Y qué mejor detalle por parte de la Cámara de Representantes que el trámite de cinco proyectos de ley que los beneficiarán de manera directa y que fueron solicitados por ellos mismos. Aquí está la historia. Por 11 ciudades del país se realizaron encuentros juveniles para escuchar sus necesidades y así lograr soluciones a sus problemas. Los jóvenes tienen la palabra. Es un muy buen espacio de inclusión para nosotros los jóvenes que nos da la posibilidad de poder exponer cada una de las problemáticas existentes en nuestro territorio y de esa misma forma poder plantear soluciones de acuerdo a estas realidades. Por esto, un grupo de congresistas hizo la tarea y de este trabajo de campo salieron cinco proyectos de ley que busca solucionar los temas más importantes. Nos ponemos de acuerdo muchas personas de distintos partidos, de distintas formas de ver la vida, de distintas visiones del país, en primero salir a escuchar. Y de esas salidas a escuchar, poder plasmarlas en estos cinco proyectos. Yo creo que este es un ejercicio único en relación con que hay un compromiso de parte de todos los partidos, casi de todos los partidos representados en el Congreso. Por eso este proyecto busca que la ciudadanía sea la protagonista de las organizaciones sociales en la construcción de una democracia. Construido con los jóvenes y pensado para los jóvenes con el fin de darles garantías, espacios de participación política, de empleo, de oportunidades de desarrollo y demás. Básicamente con esta iniciativa lo que queremos es que los jóvenes presten un servicio a la comunidad, pero por ese servicio reciban formación, capacitación, pero además de eso un incentivo económico. El primero de ellos, mejorando el acceso a la educación superior a través de unos cupos especiales para los jóvenes que vengan de instituciones públicas, segundo garantizando unos créditos diferenciales en el ICTEX de acuerdo a la capacidad económica de los isbenes A, B y C. Una reforma a la policía. Esta reforma consiste en sacarla del Ministerio de Defensa y llevarla al Ministerio de Justicia y que sea visto reflejada en graves violaciones a los derechos humanos. Continuará el debate en la Cámara para que en los próximos meses sea una realidad y poder cumplir con los jóvenes del país. Los habitantes de Bogotá y sus municipios cercanos se verán beneficiados con inversiones y proyectos que se harán de manera conjunta a través de la creación de una región metropolitana para impulsar el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca. Habrá trabajo en equipo en servicios públicos domiciliarios, movilidad y seguridad. Integrar el sistema de transporte y movilidad para mejorar la conectividad entre los municipios, mejorar la prestación de los servicios públicos para dar mayor cobertura y calidad, proteger los recursos naturales y velar por la seguridad ciudadana serían algunos de los beneficios que traería la integración entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Esta ley es muy importante, lo que busca es que Cundinamarca y Bogotá trabajen de manera mancomunada, están entrelazados, mezclados, unidos. Para poder generar un desarrollo en conjunto, una planeación en conjunto, hechos metropolitanos como los de seguridad, ambientales, de movilidad. Resolviendo sus principales problemas, pero sobre todo proyectando la región hacia el futuro. Hoy la región metropolitana ya existe, lo que se busca ahora es definir cómo y qué se hará a través de esta asociación. Al crearse la región metropolitana era muy importante decir cuáles eran las reglas de juego para que Bogotá, Cundinamarca y los municipios que se asocien sepan a qué se están asociando. Esta integración de territorios permitirá que haya mayor desarrollo para la capital del país y los municipios de Cundinamarca. La primera región metropolitana del país, incluir no sólo al departamento como parte de la región, sino también a los municipios más allá de la limitación geográfica. No sólo estamos hablando de crear región con Bogotá y los municipios de Sabana o Soacha, sino que municipios como Fome, que como Junín, como Caparrapí, como Villapinzón, donde nace el río Bogotá y es el límite con Boyacá, puedan participar de esta región. Si queremos paz, equidad, inclusión, desarrollo sostenible, tenemos que unir a las porciones de la Colombia rural y urbana para salir adelante juntas. Esta iniciativa que tiene mensaje de urgencia empezará a ser discutida en los próximos días en la Cámara de Representantes. Nuestro planeta entró en alerta roja. Los efectos del cambio climático son prácticamente irreversibles, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas. En 30 años, la temperatura a nivel global subirá a niveles sin precedentes. El calentamiento global, el deshielo de la Antártida, la indiferencia mundial, las consecuencias del cambio climático son irreversibles. Un informe histórico de la ONU sobre el cambio climático, donde se evaluó cómo cambiará el mundo en las próximas décadas. Y Colombia no es la excepción. La muestra fue la devastación con el paso del huracán Iota. Por esto, desde la Cámara se trabajará con el gobierno buscando herramientas para la mitigación ambiental. Sobre todo que Colombia es uno de los países que produce menos gases de efecto invernadero y es uno de los países más vulnerables del mundo. En el departamento del Magdalena tenemos gran afectación de nuestras playas, del Parque Tayronas, de la Ciénaga Grande de Santa Marta y, en general, de todo el medio ambiente. Por eso es urgente tomar acciones que conlleven a la aplicación de los acuerdos internacionales firmados por Colombia y la defensa de nuestra biodiversidad ante un entorno cada vez más afectado por la intervención humana. Para el ministro del Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, la deforestación, el manejo de residuos y la protección de la flora y la fauna es muy importante para mitigar los problemas ambientales. La lucha contra la deforestación, que si bien este año 2021, en el primer trimestre, ya logramos una reducción del 30%, seguimos trabajando para poder llegar a ese año 2030 a cero deforestación. La meta es unir esfuerzos para evitar una catástrofe climática y aportar a la protección del medio ambiente desde nuestros hogares. Los Juegos Olímpicos de Tokio le dejaron a Colombia cinco medallas. Todos los esfuerzos se concentrarán en la próxima cita en París 2024. Aquí les presentamos un análisis de la participación de los nuestros en la cita deportiva más importante del mundo. La participación de los atletas colombianos en las justas olímpicas celebradas en Tokio, donde se obtuvieron cinco medallas, lo que generó bastante alegría para los colombianos. Pero se demostró que nuestros deportistas deben tener más apoyo por parte del Gobierno Nacional para que sigan representándonos en las competencias internacionales. Hoy algunos dicen que es poco, que debimos haber ganado muchas más medallas. Eso es circunstancial, pero lo importante es que tenemos que avanzar en el apoyo a los deportistas. Y más allá de apoyar deportistas, tenemos que apoyar los proyectos de vida de esos seres humanos que a través del deporte están construyendo patria. Lo primero es resaltar y destacar que nos sentimos muy orgullosos de la participación de la comitiva de jóvenes colombianos que fueron a representarnos a Tokio. Lo segundo es decir que el año anterior se había presentado por parte del Gobierno un presupuesto de 300 mil millones para el Ministerio del Deporte y nosotros adicionamos 300 mil millones más para 600 mil millones de pesos. Y uno lamenta que con esos recursos que a nuestro modo de ver como congresistas son importantes, no se le dé las herramientas y los apoyos necesarios a esta juventud que nos representa en el exterior. Se trabajará de manera conjunta con el Ministerio del Deporte para seguir apoyando con más recursos a los jóvenes e incentivarlos a que continúen con sus entrenamientos y tengan herramientas y recursos necesarios en todo el país. Por las carreteras de Colombia hay 168 peajes, muchos de ellos aún sin un sistema electrónico que facilite el tránsito de los conductores. Sin embargo, las tarifas siguen siendo el dolor de cabeza. Aquí les presentamos un informe especial. En 1991 fue promulgada la ley que dio paso a las concesiones en Colombia. Desde ese momento se abrieron las puertas al capital privado para superar el rezago en materia vial. Hoy, 20 años después, algunos representantes a la Cámara aseguran que si bien han servido para mejorar las vías, se debe replantear este modelo que ha llevado a tener tarifas altas en los peajes. Se debe replantear todo el modelo, la concesión y el cobro. Las concesiones no pueden seguir siendo un negocio para los particulares. El cobro es extremadamente alto. Además de las tarifas altas, otra de las quejas de los ciudadanos en algunas regiones del país radica en que concesiones que cumplieron su tiempo continúan con el cobro de peajes, como ocurre en Antioquia con los peajes de Trapiche y Cabildo, ubicados en el Valle de Aburrá. Por eso, algunos representantes a la Cámara pidieron su retiro o reubicación. El peaje, el Trapiche, ya cumplió su vida útil en el norte del área metropolitana, en el departamento de Antioquia. Ese peaje debe ser trasladado. Nosotros, Raquel, estamos apuntando a que ese peaje que está hoy en Cabildo y en el Trapiche, el de Cabildo lo retiren y el de Trapiche se corra hacia una parte más abajo para que estas personas y estos municipios que ya pagaron esa valorización queden exentos de ese peaje. Ante esta situación, los representantes a la Cámara de Antioquia pidieron al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas y definitivas. Más de 25.000 familias dedicadas al cultivo del cacao en Colombia tendrían la opción de competir de mejor forma a nivel internacional. Los beneficios económicos para el sector no tendrían precedentes. Por lo menos una mujer de cada familia cacahotera del país está detrás de la actividad y con la esperanza de volver a ser parte de la Organización Mundial del Cacao para mejorar sus ingresos. Las mujeres hemos estado presentes no solo en la parte productiva, sino especialmente en la generación de valor, en destacar la calidad del cacao en los procesos de postcosecha y en los últimos cinco años hemos incursionado muchísimo en el desarrollo de la agroindustria, el chocolate artesanal. Estábamos en un congreso en Ámsterdam y cuando intentamos interactuar con diferentes compradores y con productores nos dijeron simplemente ustedes no son miembros. Entonces pues realmente fue bastante molesto, nos sentimos discriminados, pero también eso nos dio las fuerzas para empezar a hacer esta labor. Precisamente un proyecto de ley que pronto continuará su trámite buscará el retorno al organismo internacional para que se reconozca la calidad del cacao colombiano y se mejore la producción y el precio de un producto, que además es alternativa en la sustitución de cultivos ilícitos. Cerca de 28 mil hectáreas de cacao, de las nuevas de cacao, obedecen a la siembra de cacao para sustituir cultivos de uso ilícito, obedecen a procesos de sustitución de coca. Yo invito al gobierno nacional que nuestro aparato del bichac es apto para sembrar comida sin hacer daño ambiental. Sembramos 100 mil hectáreas en cacao y saquemos 100 mil hectáreas que están sembradas en cocaína. Y el producto colombiano, casi un 90%, es de cacao finos y de buenas aromas, que tiene un precio diferencial. Con el fin de proteger la vida y la integridad de las personas que se sometan a procedimientos estéticos, se prohibirá el uso de los biopolímeros. Los responsables por estas prácticas pagarán cárcel, hasta serían objeto de extinción de dominio para reparar a los pacientes que sufran algún daño. Yo empecé a sentir bolas, empecé a sentir calor, yo sentía como que el cuerpo estaba... Iba a entrar en un estado de shock. Entonces yo caí a cama e inmediatamente empecé a buscar cirujanos. Me intervinieron de urgencias, me colocaron sangre y empezó ahí el viacrucis de 10 cirugías. Así como este testimonio, en el país miles de mujeres e incluso hombres continúan siendo víctimas de la aplicación de sustancias moldeantes no autorizadas o más conocidas como biopolímeros. Nos motiva que se suspenda el uso, el uso ilegal de sustancias que no son fabricadas para humanos algunas de ellas. El costo, lo barato, puede salir muy caro. Tratar y rehabilitar una paciente de estas puede estar por encima de 100 millones de pesos en este momento. En los próximos días iniciará la discusión del proyecto de ley que agravará las penas para quienes estén detrás de esta práctica. Cuando las lesiones personales son agravadas por la inyección de este tipo de sustancias se oscilan en penas entre los 5 y los 12 años. Y cuando se logra evidenciar que es un agravante y que la pérdida de la vida ha sido ocasionada por la inyección de estas sustancias denominadas biopolímeros podemos llegar hasta los 40 años. Esta iniciativa además busca prohibir la comercialización de este tipo de productos nocivos para la salud, la publicidad y el patrocinio de cualquier tipo de eventos en el territorio nacional. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La grave situación del sector textil está llevando a la quiebra a los grandes y pequeños empresarios. Para buscar soluciones se realizó una audiencia en cabeza del presidente de la Comisión Quinta, Nicolás Echeverry, y se buscan herramientas junto con el Gobierno Nacional para no seguir afectando la cadena productiva del sector, que piden algunos alivios en los aranceles e impuestos. Hemos hecho unas peticiones muy claras al Gobierno Nacional. La primera de ellas es disminuir los aranceles de los hilos del 10 al 5%, en donde esperamos que la ministra de las 65 subpartidas que le presentamos se disminuya esto por el escaso abasto. Lo segundo, frente al tema de las descripciones mínimas, en donde la ministra también dijo que estaba de acuerdo, pero es importante que se tenga en cuenta que si la unidad de peso pues prácticamente estas descripciones mínimas son insuficientes pese a ir en el camino correcto. Lo tercero es frente al aumento a los aranceles a las confecciones de acuerdo a lo máximo estipulado por la Organización Mundial del Comercio. Un llamado desesperado está haciendo el representante a la Cámara, Ricardo Ferro, a la concesionaria Vía 40 Express y al Ministerio de Transporte, para que se habilite una solución que permita comunicar al municipio de Flandes con Girardot. El puente Mariano Espina Pérez, un puente de 70 años de construcción, colapsó y actualmente se están haciendo unos estudios y mientras tanto ¿qué hacemos con 30 mil flamencos que tienen que desplazarse entre Flandes y Girardot todos los días por razones de trabajo, por razones de salud, por temas de educación, por diferentes temas? No podemos seguir teniendo bloqueado el paso entre Flandes y Girardot. En una reunión liderada por la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, junto con los presidentes de las comisiones y sus secretarios, se estableció una hoja de ruta conjunta que mejore y optimice la discusión de los proyectos de ley. Asimismo, trabajar con todos los partidos, incluidos los de oposición, para lograr las metas de este periodo en materia legislativa. Debido a la difícil situación carcelaria que se vive en el Chocó, la representante Astrid Sánchez hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se dé una solución inmediata en ese departamento, a raíz de la crisis sanitaria y de hacinamiento que se presenta en la cárcel de Quibdó, además de la delicada situación de orden público y de inseguridad en el Alto Baudó. Necesitamos que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, le pare en bola al Alto Baudó frente a la estación de policía. Igualmente, en años anteriores hemos estado insistiendo en el hacinamiento de más del 100% de la cárcel Anayansi de Quibdó. No le cabe una persona más a dicha cárcel. Necesitamos la adquisición del terreno, el traslado de esa cárcel que queda en el centro a otro lugar del departamento del Chocó o de Quibdó y hacemos un llamado al Ministro de Justicia, al INPED y al USPED por esta situación que está viviendo la cárcel de Quibdó. Un gran homenaje recibieron los más de 15.000 trabajadores que forman parte de la Central Mayorista de Antioquia y sus directivos, de manos de la representante a la Cámara, Margarita Restrepo, por sus 50 años de trabajo y servicio a los antioqueños. Diariamente, esta central recibe cerca de 60.000 visitantes y cuenta con 1.500 locales comerciales que mueven más de 9.000 toneladas diarias en mercancía. La Central Mayorista es, en realidad, una micro Colombia porque no todos los tiempos han sido color de rosa. Hemos tenido que enfrentar grandes dificultades y se ha hecho todo pasado en otras cosas, en un amor infinito por lo que hacemos, por nuestra vida y en un respeto y en una cara de salida de absolutas. Ante los hechos noticiosos sobre un posible ciberataque al Ejército Nacional durante los meses de abril, mayo y junio, la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso pudo establecer que no se presentó hackeo ni ataque cibernético a la infraestructura tecnológica de las fuerzas militares. El Comando General estableció que se presentó una fuga de información que es materia de investigación, sin que esto significara algún riesgo para la seguridad nacional. Hoy queremos darle parte al pueblo colombiano, en reunión privada, secreta, con la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, con el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y toda la inteligencia del país, que no hubo ningún ataque cibernético a nuestras Fuerzas Armadas. Queremos invitar a hacer una gran inversión a la inteligencia de las Fuerzas Armadas para protegernos de todos los ataques cibernéticos y los hackeos. Los ministros de Medio Ambiente y Minas y Energías pusieron ante la Comisión Quinta de la Cámara cómo estará destinado el presupuesto del próximo año en cada una de sus carteras y cuáles serán los sectores que se ajustarán. Hoy el sector ambiente es uno de los sectores más importantes y es uno de esos legados que hemos venido construyendo en este gobierno del presidente Duque y, por supuesto, de la mano con la Comisión Quinta de Cámara. Se revisó además el impacto que ha tenido las diferentes políticas del Ministerio en materia de electrificación rural, de conexión a gas combustible por redes, proyectos de inversión para seguir reactivando el sector de hidrocarburos, el sector de energía, toda la política de transición energética. Sin embargo, los representantes insisten en que no se ven reflejados los dineros de este año y deben buscar herramientas para mejorar ambos sectores en beneficio del país. En el tema de agricultura, donde hemos planteado una gran preocupación por la disminución del presupuesto, de igual manera el tema de medio ambiente, al que le hemos dedicado un extenso capítulo. Y en esta sesión de Minas y Energía, pues contemplar la posibilidad de ese motor que estuvo apagado por un buen tiempo y que nos posibilita incrementar los recursos. Para mi concepto personal, yo creo que una de las carteras más eficientes ha sido la cartera de Minas y Energía. Las otras carteras de agricultura y medio ambiente yo creo que han pasado desapercibidas. Yo creo que es un saludo a la bandera y no han hecho absolutamente nada, ni un trabajo ni para las regiones. Como congresista del departamento de Bichada no he visto ni una gestión y ni un proyecto por parte de estas dos carteras. El trabajo de la plenaria de la Cámara de Representantes sin cumplir el mes de labores ya registra buenos resultados. Estos son algunos de los proyectos de ley que han sido aprobados. Las 102 comunidades indígenas que se encuentran registradas actualmente en nuestro país podrían contratar de forma directa con el Estado de aprobarse un proyecto que busca reconocer su autonomía en esta materia. En este momento ellos no tienen capacidad jurídica para contratar con el Estado y lo que hacen son las entidades estatales, departamentos, gobernaciones, nación, ejecutar los planes y programas en dichas comunidades. La principal motivación de esta propuesta es reconocer la capacidad de autodeterminación tanto de los cabildos indígenas como de otros grupos étnicos. Desde los consejos comunitarios, de comunidades afro, negras, palenqueras, y de esa manera le estamos reconociendo la autonomía para que puedan ellas ser objeto de contratación directa con el Estado. Y además para preservar su cultura y tradición directamente con el Estado sin tener que pasar por una alcaldía, por una gobernación o por otra entidad pública. Este fue uno de los proyectos aprobados durante la plenaria de la Cámara de esta semana, así como el que busca reconocer algunos derechos entre abuelos y nietos en casos específicos. Darles la oportunidad a los abuelos paternos y maternos en tener la posibilidad de también dar su concepto cuando los niños, niñas o adolescentes se encuentren en un proceso jurídico, ya sea a causa de un divorcio. No solamente escuchar a los padres, sino también a los abuelos. Otro aspecto importante es la regularización de la visita de los abuelos paternos y maternos en caso de divorcio a sus nietos. La protección de los ecosistemas de Manglar, la declaratoria de patrimonio cultural de la Nacional Festival de Música de Cartagena y la celebración de la fundación del municipio de Puerto Rondón, en Arauca, fueron otros de los temas que se discutieron durante esta jornada de plenaria. Continúa la Vuelta a Colombia, una iniciativa del representante del Centro Democrático, Eduard David Rodríguez, quien está recorriendo diferentes regiones del país, escuchando a todos los sectores para luego construir una propuesta de país. Su más reciente destino fue el departamento de Boyacá. Continuar con la Vuelta a Colombia del Tour Rodríguez por Boyacá representa para mí mucho. Primero porque es volver a mis raíces, mi infancia, mi familia y todo lo que soy. Pero además porque es uno de los departamentos por los que tengo un afecto especial. Esta tierra, que es la despensa de Colombia de gente honesta, buena y trabajadora. En nuestra visita sostuvimos diálogos con líderes agricultores, campesinos, maestros, jóvenes, empresarios, industriales de carrocerías y transportes. Y llegamos a la conclusión que esta región necesita que fortalezcamos la industria, impulsemos la economía y reactivemos el turismo. Pero también necesita que protejamos al agricultor, que generemos más oportunidades y que la educación llegue a cada rincón. Con la ciudadanía nos dimos cuenta que el empleo es el eje transversal que nos tiene que llenar de oportunidades para cada uno de los colombianos. Siendo este el empleo, el reto a seguir dando las oportunidades para que se puedan pescar y no solamente el pescado. Boyacá tiene un gran potencial en la industria de vehículos eléctricos, siendo orgullo y un ejemplo para el resto del país. Gracias a la comunidad que dialogó con nosotros. Mi relación de afecto con tantos ciudadanos avanza. Diálogo ciudadano a toda hora para construir juntos un mejor país. Gracias, paisanos de mi amada Boyacá. La Cámara en tu región sigue el recorrido por diferentes departamentos del país en una pedagogía legislativa permanente para que los colombianos conozcan en detalle el trabajo del Congreso. Esperen este fin de semana, 14 y 15 de agosto, los nuevos capítulos de La Cámara en tu región. En nuestro espacio, después de compartir las clases legislativas con el pueblo colombiano, nos acompañarán algunos representantes, entre ellos Edu y Fabián Orduz, quien es representante por Boyacá, y Carlos Eduardo Acosta, representante por Bogotá. Asimismo, hay un espacio que es creado precisamente para la juventud. Este se llama De Cara a la Gente y en ese espacio podrán charlar algunos temas de interés para todo el territorio colombiano. En este espacio nos acompañará precisamente Adriana Matiz y por otro lado estará también Erwin Arias. Así que ya saben, la invitación está hecha para que nos acompañen el fin de semana. Hemos llegado al final de esta misión. Si ustedes quieren interactuar con la presidenta de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter arroba Jennifer Arias F o en nuestra página web www.cámara.gov.com. Y si quieren conocer un poco más de cerca a su representante, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como arroba Cámara Colombia. Los esperamos la próxima semana con más información legislativa. Hasta pronto.